Gracias, gracias a todos, muchísimas gracias David, muchísimas gracias a Master Legacy por esta valiosa herramienta para todo el mundo de los negocios Royal Prestige Gracias Paul por poner mi presentación, se van a reír mucho de esa foto, mucha gente se va a reír mucho de esa foto algunos ya la conocen, pero creo que fue mi primera o segunda presentación después de dos o tres meses en el negocio en el año 2003, haciendo un pastel, y quiero que recuerden esta foto para el final de la presentación porque es muy muy importante, imagínense jeans, de camisas y no más, aún con pelo, hace 17 años atrás entonces es muy importante el tema de los inicios, no solo míos, sino de una persona en el negocio quisiera que estos minutos de presentación pudieran llegar al corazón de mucha gente y pudieras tener un mensaje claro, o sea que ustedes sean los jueces de esta charla y que al final de la charla puedas decir, bueno si Adrián y Leti son directores, yo realmente todavía no, Paul, todavía no con esa presentación, espérame un ratito, déjamelo lo anterior, Paul realmente quisiera hablarles un poquito de mi historia, de mis inicios llegué a Estados Unidos a los 37 años de edad y con 37 años de edad surgió Royal Prestige recuerden, para los que no saben, yo nací en el medio del campo en un pueblo, en un lugar muy chiquito en Argentina donde ya a los 13 años era empleado donde fui empleado desde chico, donde trabajé muchísimos años siendo emprendedor en Argentina y en el primer empleo me di cuenta que fui empleado de un dueño de negocio y dije, si este es dueño de negocio, yo jamás seré empleado y decidí emprender ya a los 17, 18 años ya emprendí mi vida de negocio en Argentina ya emprendí mi vida de negocio en Argentina por causas del país o de lo que sea trabajando muy duro siempre realmente pude darme cuenta de que los emprendimientos eran la clave de la vida tal vez no me fue muy bien pero recibí una invitación a los 37 años siempre dije, en algún momento de la vida me va a caer una invitación buena a un emprendimiento bueno que no sabía cuál iba a ser pero en algún momento iba a llegar a mi vida entonces a los 37 años me llega la oportunidad Royal Prestige me encuentro con Marcelo por esas oportunidades de la vida y digo, la vida depende de encontrarse con buena gente entonces al encontrarme con Marcelo Novaco y Andrea me invitan a venirme a Estados Unidos y llegué a Estados Unidos, ¿no? llegué a Estados Unidos a una oportunidad de negocio que me costó aprender a vender un poco pero quiero que te quedes a lo mejor con esta idea una vez había querido aprender a bailar tango en Argentina y dije, el maestro me dijo mira, tienes que estar 100 horas en entrenamiento y yo dije, miércoles, 100 horas y yo digo, cuando llegué a Estados Unidos y vi Royal Prestige digo, ¿cuántas horas serán capacitarse en este negocio? entonces, bueno, rapidito me di cuenta que tenía que capacitarme en Royal Prestige tenía que capacitarme y tengo que agradecer de por vida porque esa capacitación me la dieron mi sponsor me la dieron en la oficina y no solamente eso me tuvieron contenido durante cuatro meses en su casa para poder aprender más rápido esta oportunidad entonces, yo entiendo que en tu primer tiempo en Royal Prestige todas las personas que iniciamos el negocio no dejamos gran cantidad de dinero a la gente dejamos, trabajamos muy duro pero mi pensamiento siempre fue ¿qué estoy dispuesto a dar? porque al principio las ganancias que yo he dejado no eran muchas sin embargo, siempre los patrocinadores estamos dispuestos a dar para recibir el día de mañana entonces, ¿qué fue la primer clave que entendí en Estados Unidos? y yo digo en Estados Unidos porque me tocó en este país pero en el país que estés hoy día tiene que haber algo que te marque al principio y esto va a ser bien curioso para mucha gente pero mucha gente llegaba a Estados Unidos y decía yo me voy a estudiar inglés ni bien llego y yo dije, Dios mío yo no voy a estudiar inglés yo voy a estudiar mexicano porque entraba a la casa de los clientes mexicanos porque entraba a la casa de todos los clientes a generar sintonía con ellos pero mi vocabulario no iba con el de ellos y yo quería ganar mucha plata estaba desesperado por ganar plata pero mi sintonía no era la clara con la gente mexicana con la gente de Sudamérica no nos entendíamos bien entonces, aprendí mexicano si eres de Venezuela, si eres argentino si eres del país que sea no sé en qué país estés y visitas a gente que no es la de tu país aprende las culturas de los países a los cuales estás yéndole a vender rápido aprendí eso rápido salí a vender ¿qué pude darme cuenta? me pude dar cuenta rápido que para poder convivir con otros tenemos que tener un sentido común compartido yo digo a veces tengo que pensar igual que piensa mi patrocinador tengo que pensar igual y si uno piensa igual que su patrocinador todas las cosas van mucho más fáciles todas las cosas son mucho más fáciles no es fácil pensar igual que tu patrocinador pero las cosas se vuelven más fáciles eso fue tremendo no quiero decir que realmente no haya errado hemos errado con Leti con la familia en todo negocio en todo negocio uno se va a equivocar y va a cometer errores pero que el error no sea sinónimo de fracaso eso es clave errar vamos a errar mucho muchísimo ¿ok? no tener mucha comodidad estar bastante incómodo o sea no tener flojera ¿ok? y ahí es donde uno empieza a mejorar en el negocio y a trabajar una de las claves importantísimas fue encontrarme con mi esposa encontrarme con Leti que se metió en el negocio conmigo y ahí de la mano de ella de la mano de la familia de la mano de Marcelo y Andrea de la mano de los directores de territorio es donde pude ser muy agradecido porque entiendo muchísimo que las gracias y la alegría siempre van de la mano eso es para mí importantísimo todo el tiempo poder agradecer Paul ¿qué sería de ti sin nosotros? ¿ok? chicos a ver algo que me quedó muy claro es que alguien me enseñó a mí muy claro o sea alguien me mostró ventas alguien me mostró cómo vender en Royal Prestige un día un día me mostraron una herramienta que fue ventas demostraciones de cocina en casa un día me la mostró Andrea Novaco y dije cuando Andrea me llevó a una demostración y vendí cuatro juegos de olla junto con ella no, ella no vendió no, yo lo vendí dije Dios mío a veces alguien tiene que mostrarte algo alguien tiene que mostrarte algo ella me mostró que en una casa de un cliente yo podía vender tres, cuatro juegos de olla y con regalos digo wow puedo vender y la empresa tiene regalos para que yo pueda entregar a los clientes me enamoré completamente me enamoré de los regalos entraba a los clientes generaba buena sintonía con ellos nada más generaba sintonía compraba regalos tenía para dar y la los regalos yo siempre fui muy de regalar desde chico me gustaba tener algo para regalarle a alguien no en Royal Prestige antes de antes cuando uno regala algo cuando uno da un presente el otro te da algo a cambio o puedes pedir entonces eso fue algo increíble eso fue algo increíble también me di cuenta porque también hay que distinguir esto que antes no me interesaba mucho el tema de la alimentación el de comer saludable no lo tenía en mi mente entonces entiendo que ayudé a mucha gente a pensar diferente a muchos clientes ayudamos a pensar diferente pero rápido pude darme cuenta y tuvimos que decidir rápido qué hacemos en Royal Prestige porque si usted es un distribuidor que vende 10.000 15.000 dólares al mes yo lo felicito está muy bien no hay ningún problema gana muy buen dinero en la carrera Royal Prestige si usted es un distribuidor y vende 10.000 15.000 dólares por mes gana 6.000 7.000 dólares por mes está muy bien pero mi forma de pensar a los 37 38 años no era esa era pensar rápido o sea distribuidor nivel 1 compañía de medio millón y director de territorio las tres cosas juntas podían venir de la mano entonces digo acá sabiendo esto tengo que salir a jugar el partido tengo que ir por un trofeo entonces yo mi recomendación más que nada mi concepto mi recomendación lo que le puedo decir a alguien es vaya por un trofeo hágase conocer busque un trofeo mensual busque un trofeo anual para poder para poder crecer para poder estar mejor posicionado y que la gente te conozca eso es esencial en tu carrera de negocio busque usted un trofeo felicítese muchas veces no piense no piense que en Royal Prestige hay meses que uno vende más y digas wow este mes vendimos más la gente nos recibió más no es así no es mi pensar al menos no es mi pensar si usted ve la foto de mí el día de hoy no soy el mismo de hace 17 años si usted mira Hisai no es el mismo de hace 17 años no es el mismo que hace 60 años atrás entonces tú no eres el mismo que hace 5 años o sea simplemente cada vez que estás creciendo un poco yo necesito que te felicites porque estás mejorando siempre que un negocio vende más es porque está haciendo acciones diferentes y usted está mejorando está mejorando su negocio está mejorando su acción está más claro en sus ideas eso es el punto importantísimo que ustedes puedan distinguir Hisai en esta época todos los directores ¿por qué hemos vendido más? ¿por qué nos hemos manejado en tanta cantidad de ventas? porque somos muy buenos los líderes de Royal Prestige todos los directores distribuidores los Blue los Royal todos son muy buenos tienen una capacitación increíble ¿ok? así que adelante Paul con la otra ojita si gustas y de esto es algo que yo quería charlar para que o sea algo que a mí me ha ayudado muchísimo en pensar ¿no? Royal Prestige tiene todo lo que usted diga productos plan de mercadeo tiene muchas cosas convenciones que ayudan a que uno pueda triunfar tiene muchísimos complementos yo digo ¿qué sería de Marcelo sin Andrés? ¿o qué sería de High Size sin una convención? ¿o qué sería de muchas cosas sin su complemento? digo en Argentina ¿qué sería el queso sin el dulce de leche? ¿o qué sería un asado sin una ensalada? ¿no? entonces lo que pienso en esta parte de los complementos que son perfectos ¿cuáles son tus complementos? a ver el otro slide este Paul y esto es un ejemplo que les puede dar risa a ustedes pero lo llevo a los tacos de México o sea los tacos tienen el complemento perfecto salsa cilantro cebollita la tortillita su salsita ¿qué tipo de salsa le ponen? o sea le han preparado el complemento perfecto para que sea una receta excelente ¿ok? que sea una receta excelente como complemento mi pregunta es con quién te complementas o sea el distribuidor ¿de qué se complementa? a veces escucho y respeto muchísimo las conversaciones de la gente y digo no la gente no se queda en Royal Prestige digo a ver si Royal Prestige es excelente y tiene condimentos perfectos ¿por qué la gente no se queda en Royal Prestige? vuelvo a repetir un distribuidor puede vender 10.000 15.000 y no querer trabajar con gente y tiene una carrera excelente pero aquel distribuidor que dice yo quiero ser director de territorio tiene que ver sus complementos ¿con quién te complementas? con tu gente con la oficina todos los días con el trabajar diario con esto de capaz leer 200 libros está bien no hay problema yo me he leído mucho y me entreno muchísimo pero la acción diaria y la energía diaria que uno le pone al negocio no es la misma que la que le pone al otro y ahí es donde uno realmente es para tener éxito en lo que necesita yo lo veo tan simple una empresa tan grande tan buena y tan simple que con una telemarquista y que con dos o tres vendedores uno vende medio millón de dólares al año todos los años tan simple pero a veces alguien tiene que decirte las cosas como una vez en el año 2005 escuché a Eduardo Casal en una reunión y dijo estás listo para ser director wow alguien me dijo que yo estaba listo para ser director ok pero 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 si no tienes esto claro va a estar medio difícil alguien me dijo que yo estaba listo y le digo a Leti prometamos ser director de territorio pero señores las promesas deben estar conectadas con el tiempo si usted no tiene una promesa y no le pone tiempo no hay manera ok entonces mi tiempo para ser director mi tiempo con las promesas muy conectados todo el tiempo si un mes a mí me llama y me dice vas a vender cuánto digo tanto es promesa de tiempo son 30 días de tiempo y ahí vamos trabajando pero ¿qué pasa? que a veces hay cosas tan obvias que no las distinguimos son cosas de todos los días y ahí es donde yo pido que la gente se pueda conectar muchísimo se pueda conectar muchísimo porque esta parte de los complementos yo digo ¿con cuánta gente te complementas? ¿cuántas personas son las que están al lado tuyo? ¿quién es tu banda? ¿quién es tu equipo? ¿quién es tu equipo en el cual podés confiar todos los días para salir a trabajar? no es Royal Prestige en la empresa en la que no se queda la gente Adrián compró una idea que le vendió Marcelo Novaco hace 17 años y compré esa idea adelante Paul si me quieres ayudar con la con la otra este slide entonces esto de esto de de ser una una oferta en el mundo cuando yo hablo de oferta porque el el socio de Royal Prestige es usted y usted es la oferta a Royal Prestige usted es la oferta nadie más entonces cuando conocí Royal Prestige yo no sabía de la empresa sabía de Marcelo y confié en el estilo de vida que vi de ellos rápido compré esa idea con el tiempo conocí la compañía entonces cuando yo hablo de oferta es quién soy yo en el mundo o sea a quién a quién le hago bien le sirvo no le sirvo a otra persona quién quiero ser dentro de dos años ahí es donde yo me sitúo muy fuerte para poder tratar de trabajar en este tema quién es Adrián Franco quién es Leti quién somos quién se quedaría a trabajar conmigo pienso hablando lo que hablo diciendo lo que digo quién se quedaría a trabajar conmigo y para esto tuvimos que aprender recuerden que yo tengo escuela de séptimo grado escuela primaria solamente tuvimos que aprender muchísimos cursos hemos tomado muchos cursos para poder charlar con la gente para poder aprender esto y simplemente no fue muy bien por aprender más y por llevar mucha acción ahora claro Marcelo me mostró mi esponsor me mostró esta habilidad pero yo vi el estilo de vida que tenía él no me iba a dar el estilo de vida yo tenía que salir a buscarlo y tenía que accionar para poder tener ese estilo de vida podemos decir hoy día que el estilo de vida que tiene él no es tan bueno como el nuestro pero es casi parecido es casi parecido nos damos prácticamente los mismos gustos y ahí puedo decir che cumplido ahorros de dinero entonces una idea sin una buena relación no sirve entonces si yo quiero hacer una buena oferta para alguien en el mundo pero soy buena oferta pero no hay una relación entre esa oferta no va a haber un gran resultado el día de mañana entonces son puntos que a veces digo importantísimos llenos de valor pero a veces para que alguien se quede trabajando contigo hace falta promesas serias y las promesas deben ser muy serias a veces cuando veo que alguien tiene una relación que no es tan buena en la familia o en el negocio en lo que sea digo solamente a eso le hace falta una buena conversación y cuando tenés una buena conversación con alguien ahí las cosas empiezan a fluir empiezan a ser mejor empiezan a hacerse más grandes y para terminar quisiera pasarles un slide más que es siempre dije en Royal Prestige prefiero vivir la vida con maestro o sea para nosotros la vida con maestro ha sido mucho más simple mucho más fácil porque el maestro enseña yo estoy tranquilo porque nosotros somos muy trabajadores con Leti somos muy trabajadores pusimos a nuestra familia en el negocio en Argentina muy trabajadores todos mis hijos mi hermana mis sobrinos muchísima gente que queremos mucho en todo el territorio nuestro aquí en Dallas en todos los países que tenemos gente muy trabajadores y los quiero a todos muchísimo pero yo quisiera que cada persona que hoy desea ser distribuidor director compañía de medio millón de dólares diga a ver ¿cuáles son tus estándares? si yo me pongo estándares bien altos mi estándar es compañía de medio millón nivel 1 nunca bajar director de territorio en crecimiento mínimo 20% al año entonces para poder lograr esto tengo que entender que hay gente que nos rodea ¿ok? entonces poder lograr generar confianza y cuando uno genera confianza confiar en mí o confiar en una empresa genera buen estado de año cuando yo confío en alguien me quedo tranquilo y puedo accionar tranquilo cuando no confío las cosas son un poco más difíciles y en el próximo slide voy a poner una foto pusimos una foto que encontramos y y en esta foto tal vez por ahí si hay alguna persona sensible puede decir bueno ¿por qué no me puso a mí la foto? pero no es este el tema lo importante de una foto como esta es que yo quiero reconocer que Master Legacy es una herramienta increíble para el negocio Royal Prestige la relación con los Master Master Legacy es algo increíble para para los negocios si tengo que referirme a algo que puede quedar en la ayuda tuya también siempre he pensado en mis hace 8 o 10 años atrás cuando hacían fiestas en la casa del señor Ramón Parada decía Dios mío ¿cómo podría hacer yo para que me inviten? porque ahí invitan a gente de alto nivel y todos los que más ven pero tuve una estrategia como cualquier estratega en la vida dije por los números todavía no me pueden invitar pero por los lechones que hago por los asados que hago capaz que sí entonces tuve una estrategia tuvimos con mi esposo una estrategia digo vamos a comprar lechón vamos a llevar las parrillas vamos a hacer allá mi amigo Eduardo me va a ayudar y allá hicimos algo servimos servimos porque esto es de servir a la gente servimos a mucha gente servimos comida y cada vez que vamos trabajamos más trabajamos muchísimo pero después que pasó eso jamás dejaron de invitarnos y ya los números nuestros fueron creciendo pero usted tiene que tener una estrategia en la vida si hay algo por eso puse una foto con mucha gente al final que son familia que son amigos que son distribuidores podría haber puesto con más cantidad de gente siempre voy a decir no seas sensible ok no te enojes jamás en la vida las buenas conversaciones con la gente serenan el alma cuando escucho a los masters y a los directores yo cuando escucho master legacy tal señores escucho una poesía digo bueno el jueves 11 de la mañana hay poesía entonces revísate mucho si eres una poesía cuando hablas o eres un noticiero los noticieros hablan del pasado señores de lo que está pasando los líderes todo el tiempo estamos hablando del futuro los problemas de la gente son problemas de futuro simplemente entonces por este tema de esta foto que tengo aquí digo ¿a dónde puedo echar mano cuando necesito algo? y no el dinero ¿a dónde puedo echar mano? a las relaciones a las relaciones que hemos formado por tanta cantidad de años con los masters directores distribuidores vendedores JVs y ahí es donde uno se puede nutrir cada historia de una persona nos pega durísimo cada historia de una persona es increíble entonces estos son los puntos que realmente quería yo contribuir el día de hoy con todos ustedes simplemente quiero que seas optimista quiero que seas mira en mi caso por ahí no soy ni muy optimista ni soy muy pesimista siempre vivo siendo realista siempre vivo una realidad pero sí les puedo decir que tengo un corazón grandísimo para trabajar y para estar con mucha cantidad de gente y para poder terminar la charla del día de hoy si usted tiene un amigo si usted tiene un socio si usted tiene un familiar que anda trabajando en un trabajo por ahí donde hace 10 veces lo mismo yo le puedo decir que esa persona aquí en España en la China en Argentina o donde esté el día de mañana va a ser reemplazado por una máquina los líderes señores desarrollamos sensibilidades y eso no va a ser reemplazado jamás en la vida por nadie jamás en la vida por nadie entonces desarrollen sensibilidades piensen en su gente cuiden a su equipo cuiden a su familia ese es mi gran mensaje del día de hoy para todos ustedes espero que tengan una tarde increíble nuevamente gracias Master Legacy Tag por el momento los quiero muchísimo a todos Música 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 Gracias por ver el video.